Tenemos que difundir cifras de un ranking que no nos enorgullece para nada porque la Argentina está al tope de robos de celulares en la región. Según un informe que se dio a conocer hace muy pocos días, se roban por día 7.000 teléfonos celulares y lo lamentable es que esta cifra continúa en aumento porque se habla de un 15% más con respecto al año pasado. El estudio también surge porque a nosotros también nos vemos afectados que nos roban en nuestros locales, en nuestros comercios habitualmente y también está obviamente el robo mayoritario, es el robo uno a uno a la gente y forma parte de lo que vemos diariamente y es un tema que nos preocupa. Los celulares que más buscan obviamente son los de gama más alta, buscan marca Samsung, marca Motorola, Nokia, LG, Sony. Existen algunos programas que están diseñados para poder ubicar el teléfono, encontrarlo o bloquearlo o borrar la información. Eso es por un lado. Y por el otro lado también hay fabricantes que están trabajando que en los componentes del equipo haya algún tipo de dispositivo que lo pueda activar el dueño del equipo como para bloquearlo. Yo creo que la gente tiene en su mano la posibilidad de reducir el robo de equipos. Quizás la manera más sencilla y práctica de reducir el robo de equipos es no comprar teléfonos robados. La mayoría de la gente sabe cuando está comprando teléfonos de procedencia dudosa y bueno, si no compra, o sea, cada persona que decida no comprar un teléfono robado es como una persona que está evitando un robo.